Latina, Top Latina, Top Latina, y Macao Radio. ¡Muévete con ella! En IHUEI contamos con un profesional de la medicina especializado en el manejo y tratamiento médico quirúrgico de pacientes con enfermedades y alteraciones de oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y cuello. Doctor Gabriel Castillo Valdés, otorrinolaringólogo, cirujano rinofacial, cirujano endoscópico, Doctor Gabriel Castillo Valdés. Encontramos en el gran recorrido como siempre en la tienda Cucumueles de la Gastón Fernando de Linde. Ustedes saben que esta es una tienda que los 365 días del año se la pasa en oferta, más en la parte frontal, en el interior de la tienda. Dios mío, cuántos muebles bello, pero en este momento no voy a hacer yo la pieza clave. Aquí va a hablar la bella y hermosa Flor de Jesús. Flor, 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 una flor que va a llegar a cada hogar de Altacarciano con mucha mercancía. Flor, veo que usted tiene muchos muebles hermosos, veo que tiene aire acondicionado, veo nevera. Hábleme en el pueblo de todo lo que usted tiene. De todo para el pueblo tenemos aquí en Cucumueles de la Gastón F. de Linde. Claro que sí, Chene. Tenemos unos huevos de salas hermosos, tenemos aires acondicionados, tenemos unas ofertas grandes allá afuera con una simple rayadura en algunos electrodomésticos y mercancías de madera. También tenemos nuestros aires, especialmente TGM, TCL, CETRON, de 12.000, de 18, de 24, como usted lo quiera. En Cucumuebles, echa para acá y usted verá las grandes ofertas. Flor, y esta variedad de tela tan hermosa, pero no para nosotros, aquí se ven bellos. Pero más bellos se ven las casas de cliente, hábleme. Claro que sí, mire, tenemos unos jueguitos de salas hermosos, una tela en tercio, pelo, con todos los detalles hermosos. Todos los colores, todos los tamaños. Para esos apartamentos pequeños que tenemos aquí en Higüey. Guau, qué importante, la temporada de calor está fuerte. ¿Qué tenemos para el calor? Vamos con uno. Aire. Dos. Neveras. Tres. Abanico. Cuatro. De todos los tenemos aquí en Cucumueles. Entonces, Cucumueles, fría tu casa en la Gastón Fernando de Linde. Cucumueles, pone tu salabella. Flor, esto es para que yo me lo lleve, o esto usted se lo regala a la gente. El que me compre un neveracetro se lleva esta olla nocera, que lo hace todo, multiuso. Lo que usted quiera se hace con esta olla. Guau, qué importante es hablar de una tienda que bendice tu casa. Dios mío, se despide con ustedes. Bye. Channel Poyer, Flota Jesús, venga la Gastón Fernando de Linde, que aquí si hay ofertas, aquí si hay especiales. Bendiciones. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde más guía. De moto apretamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. Donde más guía, pana. Donde más guía, guía. Ven y manda tu pelo. Donde más guía, pana. Donde más guía, guía. Motopréstamos, inversiones, guía. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e inversiones, guía. Servicio, calidad y garantía. Es momento de crecer y desarrollar habilidades directivas con planeación y estrategias en materia educativa. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Higüey, diseñamos para ti la maestría en gestión de centros educativos que impulsa tu crecimiento profesional, fortaleciendo actitudes y habilidades necesarias para la toma de decisiones con una formación ética basada en valores. Con la maestría en gestión de centros educativos, podrán desarrollar proyectos de gestiones directivas para el crecimiento de instituciones con un programa personalizado, actualizado y basado en un mercado competitivo. Inscripciones abiertas ya. Para mayor información, visita el Departamento de Postgrado o llama a los teléfonos 809-554-5035, extensión 205 y 206. La UAS Centro Higüey, desarrollando tu potencial. El puente Mauricio Báez sobre Río Iguamo presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre será cerrado el tránsito en sentido este-oeste, por lo que tomaremos la carretera Tomayor-San Pedro de Macorís para salir por el puente Iguamo. Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio y Televisión. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Esto es Vespertino Radio y Televisión. Gracias, gracias a Dios que nos permite estar aquí en este martes, un martes lluvioso como de repente. Ahorita pues se sintieron unos vientos, una brisa, como decimos los dominicanos, bien fuerte y cayeron dos o tres gotas de agua. Un aguacerito bueno que vino a refrescar y a calmar un poco ese polvo del Sahara que tenemos aquí, que nos está haciendo unos que otros daños a la gente que sufrimos de alergia. Hoy es martes, es el segundo día de la semana laboral y recuerde que estamos a través de Top Latina 101.7, a través de Macaoradio.com, a través también del canal 89 de Blum, TV Güey Canal 12, su TV Canal 36, cubriendo San Rafael del Yuma, Vayaíbe, Yuma. Prontos estaremos en San Rafael del Yuma en el mes de octubre. Vamos a celebrar mi cumpleaños desde ahí, vamos a hacer una transmisión desde nuestro querido San Rafael, olvidados por muchos, pero San Rafael existe. También agradecer a la gente que está en sintonía con nosotros a través de Nisibón TV y la gente que está a través de Bávaro, Verón, Punta Cana, la gente que nos sigue en la zona, en la zona más pujante que tiene República Dominicana. Gracias, gracias por su sintonía. Saludar a Jorge Quesada, donde quiera que esté a la diápora dominicana en el extranjero. Saludar también a Daberson, Daberson de Gracia, del Expresivo, un fiel colaborador de este programa vespertino. Además, a nuestro amigo Eddie Martínez, el negro de oro. Eddie, que me cuenta que este diciembre lo tendremos por aquí. Así que, Eddie, ya tú sabes, esperamos, esperamos verte aquí en vespertino, ¿para qué? Que esa gente que te seguía, pues pueda verte, disfrutarte nueva vez a través de las ondas hercianas y a través de la internet. Saludar también a nuestro amigo y hermano Eduard Cadet, el Pope Cadet, quien no se pierde este programa. Gracias, Cadet está en Nueva York, New Jersey, creo. Y a Efren, Efren Garrido, Efren hermano. Saludos efusivos para ti. Gracias por la sintonía en este martes. Martes cargado de informaciones interesantísimas. Hay un tema que, bueno, que está y parece ser que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, porque la temporada turística está subiendo. Es el tema de los taxistas de la zona Bávaro Verón Punta Cana y de Uber. Pero antes de que estemos en este panel, de que abramos esta discusión, yo quiero sumar en esta tarde a mi compañero de laboles, al mercadólogo, ¿cómo es? Vamos a ver, el mercadólogo más chulo de la abuelita del mundo. Mi amigo y hermano, licenciada Manuel Aníbal Alfonso. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, licenciada Rachida Núñez. Buenas tardes al este del país que nos escucha a través de Top Latina 101.7. 101.7, invito, invito al higüeyano, al altagraciano. Cuando menciono al altagraciano, me refiero también al que reside en San Rafael del Yuma, también usted que reside en Bávaro Verón Punta Cana, que sintonice 101.7, la emisora del momento. La mejor programación está en la 101.7, envíe por WhatsApp el dial de esta estación. Usted, que es amigo de este programa, usted que es amigo de cada uno de los que componemos, este líder de las tardes, Fespertino Radio Televisión. Repito, 101.7, estamos en la mejor estación del este del país de Radio Televisión Macao. Estamos en el 89 de Blum Telecom. La gente que reside en Santana, Los Mangos, la gente del Guanito, la gente que está en Villa Hortensia. Buenas tardes desde Villa Salvaleón de Higüey, municipio de Higüey, provincia de la Altagracia. Quiero saludar, usted nos saludó a la gente de Nisibón. La gente de Nisibón, vaya a nuestros saludos especiales desde los estudios Over Ávila en Macao Radio Televisión. Nosotros, hoy martes 31 del mes de agosto, decía mi abuelo que cuando un 31 de agosto cae agua, es porque septiembre será un mes mojado. Esto no se me olvida desde niño, mi abuelo que en paz descanse. Lino Alfonso decía, cuando usted ve que un 31 de agosto está lloviendo o cae algún chubasco, espere un mes de septiembre con gran cantidad de lluvias. Así que pendiente usted que le guste el agua, pero usted también que reside en una zona vulnerable, hay que estar pendiente porque los días hablan y esto refleja el futuro. Así que, hoy es martes, gracias Rachide, gracias a Gicloy, que es nuestro control. Gicloy, que es el mejor control de toda la radio a nivel provincial. Yo quiero saludar también a Alex Domingo del Rosario, presidente de esta radioestación de televisión también, un empresario que ha creído en la tecnología y que ha aportado para que la tecnología a nivel de la radio y la televisión esté desde este suelo altagraciano, desde este suelo higüeyano. Johnny Espinal, en San Rafael del Yuma, gracias. Eric Guerrero y mi amigo Albert Castillo, gracias. Gracias a Snyder Zorrilla. Y con él saludo a Rafa, a Rafi Santana, que es el control en TVI Güey. Recuerde que estamos en TVI Güey, TVI Güey, y quiero, quiero, quiero en este momento hablar de TVI Güey, porque usted, que nos ve y nos escucha, tiene que saber los cambios y también lo que trae este canal de televisión. Agradecer en nombre de esta gerencia el apoyo que le han dado a TVI Güey. TVI Güey está en todos los sistemas de cable de esta provincia. Pronto, según anunciaba el director de este medio, estarán en Sirve el Cable, en la zona de Bávaro Punta Cana, que hay dos compañías de cable, y estaremos hasta Santo Domingo Este, cubriendo a nivel de televisión. Estaremos en El Ceibo, estaremos en Ato Mayor del Rey, Sabana de la Mar, estaremos en Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, estaremos en Santiago y en La Vega. Esta fue la buena nueva que dio la dirección de TVI Güey, TVI Güey, saludar a Snyder Zorrilla, saludar a la presidencia de esta televisora altagraciana, que cada tarde retransmite este programa, Vespertino Radio Televisión, gracias a este canal, gracias a los televidentes. Y hay una repetición de este programa, estamos de 3 de la mañana a 5 de la mañana, se repite este programa en TVI Güey. Acá en Macao Radio TV, se repite de 10 a 12 de la noche en el sistema de Bloom, y estamos en comunicación expresiva desde España, de 8 a 10 de la noche. Gracias, gracias a Isaac Canela, gracias a Kendi Jiménez, que son parte del equipo de este programa. Quiero agradecer al Pastor Valoy, quiero agradecer también a Jorge Sedeño, a Mildred Alejandra, y también agradecer a cada uno de ustedes. Rápidamente, tenemos muchas informaciones, y el primer tema que yo quiero tocar es el tema de los semáforos. Recuerde que en este programa, semanas atrás, le solicitábamos a la alcaldía del municipio Higüey, un reclamo que es el reclamo del que transita diario en estas calles de Higüey, y en la zona céntrica de la ciudad. Estaban presentando algún tipo de situación, tanto el semáforo de La Libertad con Laguna Llana, que duraba más de cinco minutos en rojo, más de cinco minutos en verde, también el semáforo que está en la intercepción Juan XXIII con Altagracia, y las tres cruces, que es un punto importante de esta ciudad, también necesitaba de la intervención de la alcaldía del municipio Higüey. Buenas tardes, 809-9336-125. Buenas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Víctor Adriano Espíritu Santo, nuestro reportero. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos los que están en cabina, que es un grupo de excelentes comunicadores. Buenas tardes al Control Master, que se me está atento a nuestra llamada, y a todos aquellos empresarios que creyeron en este proyecto de comunicación superior por la oportunidad que nos permiten. Usted introdujo la información sobre los semáforos, tenía en agenda, y hay que reconocer el trabajo que vienen realizando las personas que están colocando esos aparatos en diferentes puntos de la ciudad de Higüey, fruto del reclamo de este servidor y varias personalidades que han pedido a pura voz la reparación o el cambio de estos aparatos electrónicos. A buena hora, esperamos que se vayan así, que le den el mantenimiento requerido para que siga circulando el buen tránsito aquí en la ciudad de Higüey. En otro orden, quiero felicitar a un amigo del licenciado Manuel, Aníbal Afonso, que se llama Johnny Manuel Espinal, que ha sido seleccionado como el personal estrella de la semana. Un aplauso a Johnny Espinal. Tanto usted como este programa de Espertino Radio y Televisión, felicitan a Johnny Espinal por este significativo reconocimiento en vida. Claro, después de un estudio minucioso sobre su labor periodística como padre, madre, ciudadano, defensor de los mejores intereses de la provincia de Altagracia y del país, un corresponsal de la Z-101 que llega a su mensaje a nivel nacional, por eso este espacio se alardona a reconocer y recibir esta información de que Johnny Espinal ha sido seleccionado como personaje estrella de la semana del circuito Campos Ventura. Para ti, Johnny, felicidades. Un placer. Bueno, gracias, gracias a Víctor. Se fue Víctor. Yo quería que Víctor diera su número telefónico y la ficha. Él es taxista ahí en Garrido Tachi. Claro, Víctor colabora con este programa. Yo entiendo que esto es una carretera de doble vía. Él debe llamar y dar la ficha, su número telefónico, su celular, para que los que siguen este programa puedan también llamar y utilizar el servicio. Antes de pasar con Kendi y con Isaac, yo quiero saludar de manera especial a Jorge Quesada. Jorge me envió una fotografía. Él está cerca de Miami y él va en su camión, su moderna volqueta. Ahí está, ahí está en su volqueta. Una troca. No se ve tan bien, pero él va pendiente a este programa. Jorge no se pierde con nada. Quiero felicitar a Jorge, saludar, decir que Yona Refri Aire pronto estará en una nueva ubicación. Estaremos en la zona de Cambelén, en la Dionisio Alturo Troncoso. Ahí estará de Yona Refri Aire para dar el servicio que usted amerita. Por ejemplo, yo tengo un aire acondicionado gracias a De Yona Refri Aire. Y a mí me estaba matando el calor. Y gracias a De Yona Refri Aire mi problema se solucionó. Se solucionó. Sí. Son los expertos en aire acondicionado. Utilícelo para que usted vea. Quiero recibir rápidamente a nuestro amigo, el comunicador social, mejor reportero, Kendi Jiménez. Buenas tardes. Gracias a la población altagraciana que como siempre está en sintonía con Pespertino. Bueno, nos sentimos altamente agradecidos del Padre Celestial que nos da la oportunidad de compartir, como siempre, en esta programación vespertina. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Saludos, saludos a Isaac, a Gicloy, a todos que están por acá. Y Manuel introducía el tema de los semáforos en el día de hoy. Estuvimos allá en las Tres Cruces haciendo precisamente un reportaje. Pero antes de introducir ya con este tema y darle continuación, vamos a recibir también al compañero Isaac Canela que nos acompaña en el día de hoy en Vespertino. Muy buenas tardes, Kendi, Rachide, Manuel Aníbal, Gicloy. Y a toda la población altagraciana, a los que nos siguen, ¿verdad?, vía las redes sociales. Y, ¿por qué no?, también, ¿verdad?, a los que lo ven de forma retransmitida en otros horarios. Gracias, ¿verdad?, a toda la colaboración de todos los medios que se unifican para que todas las informaciones, ¿verdad?, de todo el entorno noticioso de nuestra provincia, el país y el mundo, lleguen a sus hogares. Damos gracias asimismo a Dios por la oportunidad que nos conceden esta tarde, poder hacer un pensamiento crítico, objetivo, apegado, ¿verdad?, a nuestro más sensato razonamiento. Sin nada que ver con inclinaciones partidarias, más bien defendiendo lo que esté siempre del lado de la verdad. A eso apostamos, a la verdad y a lo que esté bien. Bueno, yo quiero rápidamente, rápidamente, la gente quiere información y yo quiero ver completo este trabajo periodístico que ha realizado nuestro amigo, colaborador y también parte de los proyectos, tanto Conexión Deportiva como, pues, Pertinos Radio Televisión, nuestro compañero Kendi Jiménez. Adelante, Gicloy, con la información. Están arreglando los mismos. Según las informaciones que hemos recibido, serán colocados semáforos totalmente nuevos acá en las Tres Cruces. Así como usted puede ver y como pudimos visualizar a través de estos medios de comunicación, desde anoche están trabajando en la colocación de estos semáforos inteligentes, amigos televidentes, para que la población altagraciana en materia de tránsito se sienta más segura. Si usted ha podido notar, el municipio de Higüey ha estado pasando por una odisea con la mayoría de los semáforos dañados acá en sus arterias principales. Se le hizo el llamado a la alcaldía de Higüey, que es la que tiene que ver y velar porque los mismos estén en buenas condiciones. Entrevistamos al ingeniero Héctor Santana del Departamento de Tránsito de la Alcaldía del municipio de Higüey, quien estuvo compartiendo con nosotros sobre el tema de semáforización de la parte céntrica del municipio de Higüey para un mejor desenvolvimiento en el tránsito de nuestras vías principales. Repetimos, están colocando desde anoche semáforos inteligentes en todas las arterias principales del municipio de Higüey para así poder resolver la problemática del tránsito vehicular pesado que tiene la parte céntrica de la ciudad y que con estos semáforos naturalmente este problema podrá quedar resuelto en más de un 80%. Víctor Adriano Espíritu Santo, una persona ciudadana de este municipio que también está en los medios de comunicación a diario, ve todo lo que pasa en las tres cruces de Higüey por la falta de semáforos. Pero ese problema se está resolviendo, Víctor. Saludos. Muchas gracias. Buenas tardes, Kendi Jiménez. Buenas tardes, Provincia de Altagracia. En verdad, era un dolor de cabeza la problemática de los semáforos, tanto en las tres cruces como en otros puntos de la ciudad de Higüey. Gracias a la persona que tiene que ver con el cambio, la sustitución de esos aparatos electrónicos, que es el desenvolvimiento del tránsito en la ciudad de Higüey. Y tuvimos más de dos meses padeciendo esta problemática, los tapones, las discusiones a diario entre choferes, motoristas y personas que andan a pie. Porque cuando se deconjetinaba un lado, se llenaba el otro. Entonces tú pensabas que tenías la preferencia, pero el otro también la pensaba. Y por eso vinieron las discusiones. Gracias a las autoridades, los técnicos de esa empresa están trabajando, ya lo he visto en varias ocasiones. Tienen años trabajando en esa. Creo que están instalando nuevos aparatos, Kendi. Y si es así, pues, nosotros felicitamos a las autoridades. Esperamos que en otro punto, tanto en la Altagracia como en Juan 23, que hay un problema también. Juan 23 con Libertad. Juan 23 con Altagracia también, que en un lugar está en rojo, en otro lugar, también en la Libertad, Casequina-Veler. Hay un problema que se queda conectado en rojo por más de 15 minutos, que es algo insólito. La fila larga, a veces ya llegaron un día hasta la calle, porque a veces pensaban que estaba funcionando y no funcionó. Entonces vino un señor, dijo, no está dañado, avancen todos, que no amé. Ahora quiero, de manera particular, felicitar a un miembro de la DGC, Kendi, llamado Úrsula, que durante estos tiempos ha ido trabajando. Tú hiciste un reportaje en el pasado, porque él estaba fuera de la ciudad. Una vez llegó, se ha instalado allí. Está trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, avisando el tránsito. Y eso hay que aplaudirlo. Es el único que trabaja en las Tres Cruces, por lo menos al que dejan, que se lo habían llevado. Efectivamente, no solo es fiscalizar. El señor trabaja sin descanso. Fíjate, son las 12, van a las 12, y está trabajando ahí, a pleno sol, con este pueblo de Sahara, que está afectando toda la República Dominicana. Bueno, gracias, Víctor. Siempre, hermano mío, un placer. Así es. Son las palabras del comunicador, también ciudadano, Víctor Adriano Espíritu Santo, que ha compartido con nosotros, referente al arreglo definitivo de los semáforos de las Tres Cruces, del municipio de Higüey, que se había visto la ciudadanía afectada naturalmente por la falta de los mismos, y que esto se había vuelto una odisea, porque el tránsito tan pesado, en las horas picos, en la parte céntrica de la ciudad, era un problema y un dolor de cabeza para todos los conductores que llegan a este municipio de Higüey. Nosotros, desde el lugar de los hechos, y desde donde se está trabajando en la colocación de semáforos nuevos inteligentes, continuamos, usted no le cambie. Aquí, analizamos los temas sin compromisos partidarios, con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. El puente Mauricio Baez, sobre Río Iguamo, presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia, desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre, los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre, será cerrado el tránsito en sentido este-oeste, por lo que tomaremos la carretera. El puente Mauricio Baez, sobre Río Iguamo, presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia, desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre, los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre, será cerrado el tránsito en sentido este-oeste, por lo que tomaremos la carretera Tomayor-San Pedro de Macorís, para salir por el puente Iguamo. Y desde el 7 hasta el 14 de septiembre, se cerrará en el sentido oeste-este, por lo que tomaremos la carretera que entra a San Pedro de Macorís, por el puente Iguamo. Durante estos 14 días, se realizarán los trabajos de extracción y reposición de las juntas y reparación de la calzada. Pedimos excusas y apelamos a su comprensión por los inconvenientes causados durante los trabajos, ya que los mismos redundarán en beneficio de todos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Nos encontramos en el gran recorrido, como siempre, en la tienda Cucumueles de la Gastón Bernardo del Inde. Ustedes saben que esta es una tienda que los 365 días del año se la pasa en oferta, más en la parte frontal, en el interior de la tienda. Dios mío, cuántos muebles bello, pero en este momento no voy a hacer yo la pieza clave. Aquí va a hablar la bella y hermosa Flor de Jesús. Flor, 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 una flor que va a llegar a cada hogar de Altacarciano con mucha mercancía. Flor, veo que usted tiene muchos muebles hermosos, veo que tiene aire acondicionado, veo nevera. Hábleme en el pueblo de todo lo que usted tiene. De todo para el pueblo tenemos aquí en Cucumueles de la Gastón F de Lime. Claro que sí, Chene. Tenemos unos huevos de salas hermosos. Tenemos aires acondicionados, tenemos unas ofertas grandes allá afuera, con una simple rayadura en algunos electrodomésticos y mercancías de madera. También tenemos nuestros aires, especialmente TGM, TCL, CETRON, de 12.000, de 18, de 24, como usted lo quiera. En Cucumueles, echa para acá y usted verá las grandes... Flor, y esta variedad de tela tan hermosa, pero no para nosotros, aquí se ve bello. Pero más bello se ve en la casa de cliente hable. Claro que sí, mire, tenemos unos jueguitos de salas hermosos, una tela en terciopelo con todos los detalles hermosos. Todos los colores, todos los tamaños, para esos apartamentos pequeños que tenemos aquí en Higüey. Guau, qué importante, la temporada de calor está fuerte. ¿Qué tenemos para el calor? Vamos con uno. Aire. Dos. Neveras. Tres. Abanico. Cuatro. De todo lo tenemos aquí en Cucumueles. Entonces, Cucumueles, fría tu casa en la Gastón Fernando Arilne. Cucumueles, pone tu sala bella. Flor. Esto es para que yo me lo lleve, o esto usted se lo haría a la gente. No, 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 el que me compre un neverasetro se lleva esta olla, no será que él va a hacer todo, multiuso. Lo que usted quiera se hace con esta olla. Guau, qué importante es hablar de una tienda que bendice tu casa. Dios mío, se despide con ustedes. Bye. Channel Porier. Flor de Jesús. Vengan a la Gastón Fernando Arilne, que aquí si hay oferta, aquí si hay especiales. Bendiciones. Bendiciones. Si tú te quieres montar, y no quieres estar a pie, pues la solución está donde más guía. De moto apretamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. ¿Dónde más guía, pana? ¿Dónde más guía, guía? Ven y manda tu pelo. ¿Dónde más guía, pana? ¿Dónde más guía, guía? Moto préstamos en versiones Magía. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, Sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Moto préstamos e inversiones Magía. Servicio, calidad y garantía. Es momento de crecer y desarrollar habilidades directivas con planeación y estrategias en materia educativa. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro y Güey, diseñamos para ti la maestría en gestión de centros educativos que impulsa tu crecimiento profesional, fortaleciendo actitudes y habilidades necesarias para la toma de decisiones con una formación ética basada en valores. Con la maestría en gestión de centros educativos, podrán desarrollar proyectos de gestiones directivas para el crecimiento de instituciones con un programa personalizado, actualizado y basado en un mercado competitivo. Inscripciones abiertas ya. Para mayor información, visita el Departamento de Postgrado o llama a los teléfonos 809-554-5035, extensión 205 y 206. La UAS Centro y Güey, desarrollando tu potencial. El Departamento de Postgrado o llama a los teléfonos 809-554-5035, extensión 205 y 206. La UAS sobre Río Iguamo presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre será cerrado el tránsito en sentido este-oeste, por lo que tomaremos la carretera Tomayor-San Pedro de Macorís para salir por el puente Iguamo. Y desde el 7 hasta el 14 de septiembre se cerrará en el sentido oeste-este, por lo que tomaremos la carretera que entra a San Pedro de Macorís por el puente Iguamo. Durante estos 14 días se realizarán los trabajos de extracción y reposición de las juntas y reparación de la calzada. Pedimos excusas y apelamos a su comprensión por los inconvenientes causados durante los trabajos, ya que los mismos redundarán en beneficio de todos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Nos encontramos en el gran recorrido, como siempre, en la tienda Cucumueles de la Gastón Fernando de Vinde. Ustedes saben que esta es una tienda que los 365 días del año se la pasa en oferta, más en la parte frontal, en el interior de la tienda. Dios mío, cuántos muebles bello, pero en este momento no voy a hacer yo la pieza clave. Aquí va a hablar la bella y hermosa Flor de Jesús, Flor, 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 una flor que va a llegar a cada hogar altacarciano con mucha mercancía. Flor, veo que usted tiene muchos muebles hermosos, veo que tiene aire acondicionado, veo nevera. Hábleme en el pueblo de todo lo que usted tiene. De todo para el pueblo tenemos aquí en Cucumueles de la Gastón F de Lime. Claro que sí, chene, tenemos unos huevos de salas hermosos, tenemos aires acondicionados, tenemos unas ofertas grandes allá afuera, con una simple rayadura en algunos electrodomésticos y mercancías de madera. También tenemos nuestros aires, especialmente TGM, TCL, Cetron de 12.000, de 18, de 24, como usted lo quiera. En Cucumuebles, echa para acá y usted verá las grandes ofertas. Flor, y esta variedad es de las tan hermosas, pero no para nosotros, aquí se ve bello, pero más bello se ve en la casa del cliente, hábleme. Claro que sí, mire, tenemos unos jueguitos de salas hermosos, una tela en terciopelo, con todos los detalles hermosos. Todos los colores, todos los tamaños, para esos apartamentos pequeños que tenemos aquí en Higüey. Guau, qué importante, la temporada de calor está fuerte, ¿qué tenemos para el calor? Vamos con uno, aire, dos, nevera, tres, abanico, cuatro, de todo lo tenemos aquí en Cucumueles. Entonces, Cucumueles, fría tu casa en la Gastón Fernando Arirne, Cucumueles... Radio y Televisión. Continuamos, continuamos en Vespertino, el líder de las tardes. Son las 5.39 minutos, sí, hay que darle la hora a la gente. Momento de Isaac Canela. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en Vespertino. Manuel Aníbal, vamos a utilizar en esta ocasión este valioso tiempo para hacer un llamado a las autoridades, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina. Este llamado obedece a la carencia de espacio físico que tiene todo el tren judicial. Estamos ante una situación bastante complicada, caótica, compleja, como quisiéramos, como ustedes quieran calificarla. Pero es una situación bastante incómoda, porque se está dando una situación y es la siguiente. La Altagracia, por haber crecido demográficamente, económicamente, en todos los sentidos que ha crecido, ese crecimiento a su vez produce una serie de conflictos, crea obligaciones, crea contratos, crea acciones legales, y no estamos en la provincia de la Altagracia de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 10 años. Estamos hablando que los tribunales, las distintas jurisdicciones del Distrito Judicial de la Altagracia, llámese los juzgados de la instrucción, los juzgados de tránsito, juzgado de paz, juzgado de trabajo, la Cámara Civil y Comercial, estamos hablando que no tienen espacio donde celebrar sus audiencias. Y esto crea una situación en el entendido de que los abogados, todos son citados a dilucidar sus conflictos y a conocer sus audiencias a las 9 de la mañana. Y cuando los abogados comparecemos, al Palacio de Justicia, nos encontramos con la siguiente realidad, y es que tenemos que esperar muchas veces que los tribunales, por turno, vayan celebrando sus audiencias, para entonces, después que termine un tribunal, comience el otro, y así sucesivamente, hasta entonces, nosotros, o en este caso, por ejemplo, Rachide, tú que eres convocada, te convoca, tú tienes una audiencia en el tercer juzgado de la instrucción, y tú tienes, por ejemplo, una revisión de medida de coerción. No, no, como abogada, por ejemplo, tú estás ahí con tu cliente, fuiste convocada para las 9 de la mañana, pero, el juzgado de la instrucción, el juzgado del primero, no hay salas para conocer audiencia, en el juzgado de la instrucción, ni el primer juzgado, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, resulta lo siguiente, el juzgado de la instrucción, tiene que esperar, que atención permanente, que la oficina, de atención permanente, celebre sus audiencias, que sí tiene una sala, para conocer sus audiencias. Pero, entonces, si esa oficina de atención permanente, tiene 20 audiencias, de presentación, de medida de coerción, ese tercer juzgado de la instrucción, tiene que esperar, que se celebren esas 22 audiencias, que estamos hablando, que eso transcurre, en un plazo estimado, de unas 3 horas, estamos hablando, que ya serían las 12 del mediodía, y al mediodía, pero tú estás desde las 9 de la mañana, entonces, al mediodía, es que tú, entonces, como, abogado que va a conocer, en el tercer juzgado, te indican, que en la oficina, de atención permanente, es que tú vas a conocer, tu audiencia, de revisión de medida, ya tú, estás cansado, saturado, has dejado, de hacer muchísimas diligencias, desde tu oficina, o has dejado de resolver, un conflicto, a otro cliente, y entonces, cuando, comienzan, a conocer, en base a los turnos, ¿verdad? En base al rol, a la numeración del rol, es probable, que si tú, eres el octavo, o el séptimo, entonces, te dan las 2, y las 3 de la tarde, tú has perdido, 4, 5, 6, 7 horas, un tiempo sumamente valioso, esperando una audiencia, esperando el conocimiento, de una audiencia, por falta de espacio, pero así, también hay que esperar, en el juzgado, en el tribunal, perdón, en la cámara penal, unipersonal, pero también, en la cámara civil, y así mismo, en los otros juzgados, y esto es bien lamentable, porque esto está, complicando, incluso, la producción económica, de los abogados, está creando, un malestar, entre los clientes, porque a veces, el cliente, lo que le dice al abogado es, pero, si me, hubiesen convocado, para las 2 de la tarde, que fue, en el momento, en que se conoció, mi audiencia, yo hubiese venido, sin ningún problema, como es que me tienen, desde las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, para conocerme a mí, mi proceso, sin hablar, de aquellos, de aquellos ciudadanos, que están privados, de libertad, que tienen que esperar, desde las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, para que se le conozca, su proceso, en ese sentido, nosotros, demandamos, el distrito judicial, de la Alta Gracia, demanda, un nuevo edificio, con instalaciones modernas, con espacio suficiente, para que, el poder judicial, conjuntamente, con los auxiliares, del mismo, podamos desarrollar, nuestras labores judiciales, podamos hacer, lo que, lo que debemos hacer, para una buena administración, y una sana administración, de justicia, en el día de ayer, el presidente, del colegio de abogados, licenciado Modesto, estuvo en un recorrido, acompañado, del diputado, Francisco Villegas, y el diputado, Francisco Solimán, Pireo, Aidee López, Aidee López, y el diputado, Francisco Solimán Pireo, y, solo ellos dos, Francisco Villegas, estuvo, se retiró, por un momento, pero llegaron, al final, creo que Hanley, también, se dio cita, pero llegaron, después del recorrido, y, estuvieron, visitando, Hanley, diputado, todavía, y, estuvieron, visitando, a, a las distintas, autoridades, a la fiscal titular, a la, encargada, administrativa, del Palacio de Justicia, y a los distintos, presidentes, de los distintos, tribunales, a fin, de, buscar un consenso, y hacer las diligencias, necesarias, y pertinentes, a fin, de ver, como, el presidente, de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado, Luis R. Molina, pone su atención, en la provincia, de la Alta Gracia, en este distrito, judicial, y, de una vez, por todas, se crean las condiciones, para ver, cómo se edifica, cómo se hace, un edificio, nuevo, eh, tendente, a los tiempos, para solucionar, el conflicto, ojalá, el ayuntamiento municipal, que tiene, bastantes terrenos, eh, si pudiera, donar, un espacio, o un empresario, hacemos el llamado, también, mando el nivel, el ministerio público, o el ministerio público, exactamente, tiene terrenos, si el ministerio público, tiene en su, en su haber, un espacio, que lo pudiese donar, a estos fines, sería interesante, porque de verdad, que se torna, sumamente, eh, caótico, es tan así, que, para que tú veas, de qué forma, afecta, por ejemplo, en un proceso penal, una víctima, que, que ha sido, por ejemplo, que se le ha creado un perjuicio, o que ha sido perjudicada, imagínate, cada vez que la citan, tiene que trasladarse, a un tribunal, pero que cuando llega, a las nueve de la mañana, que deja de trabajar ese día, llega a las nueve de la mañana, quizás sin desayunarse, y tiene que esperar, hasta las cuatro de la tarde, para que le conozcan su proceso, pero no solo eso, imagina que a las cuatro de la tarde, también no le trasladaron el imputado, perdió ese día, pero se lo dijeron, a las cuatro de la tarde, le dijeron, no, su imputado no se trasladó, este proceso no se puede conocer, sin la presencia del imputado, entonces, lo que necesitamos, es respuesta, al usuario, necesitamos instalaciones, acorde, acorde a las demandas, esta provincia de la Alta Gracia, genera bastante, el Producto Interno Bruto, de la nación, no los merecemos, la necesitamos, es una necesidad, en ese sentido, Manuel Aníbal, que sea extensivo, este comentario, a las autoridades, y que ojalá y se pueda, ojalá y se pueda, esto discutir, en los distintos consejos, tanto el provincial, como el municipal, y se busca una solución inmediata, a fin de que, el Poder Judicial, ¿qué te planteas como abogado? ¿Qué solución tú planteas? No, no, que las fuerzas vivas, de nuestra sociedad, se pongan de acuerdo, y se busque un espacio, aquí puede, esa iniciativa, pueden hacer incluso, de un comerciante. ¿Usted permite la opinión, de un ciudadano? ¿Cómo así? ¿Se permite una llamada? Una llamada. Pero por supuesto que sí. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, al equipo, Johnny Espinal, de San Rafael de Yuma. Ay, ay, ay. Gracias a saludar. Mi hermano, mi hermano Johnny, próximo alcalde, siga ahí. Ay, lo dijo. La redacción de SUTV, aquí en San Rafael de Yuma, voy a participar del tema, porque esta mañana, dime una cuenta pincelada, Robert Arache, quien les habla, él está pidiendo al ayuntamiento, ubicar terreno, ¿no verdad? para la construcción de la planta física, para alojar el nuevo palacio de justicia de Higüey. Porque el ayuntamiento. Sí. Pero, acá en Anamulla, en la parte principal de la cárcel, del CCR 14, del Centro de Corrección y Habitación Anamulla, donde estaba destinado para que funcione la finca experimental, eso está abandonado, eso no se está usando. y si se va a construir la cárcel preventiva en esa zona, y está la cárcel, ya de Anamulla, el CCR 14, quedaría bien indicado en la avenida principal, al lado de la cárcel, el tribunal, la instalación del tribunal, o sea que, que desde ahí estaría todo en una sola área, porque pues en esa parte de adelante de la cárcel, nada más está como una escuela que hay, yo creo que es como que de Infotech, me parece que es escuela, no sé, o del despacho de la primera dama. Sí, ahí funcionaba, hay una escuela. y funcionaba por ahí. Exactamente. Entonces, todo ese terreno, a ambos lados, está vacío, está destinado a una finca experimental, para los internos de la cárcel, pero no lo tosando a nadie, entonces ahí está el terreno para la construcción, de la planta física, que ha de alojar, el, el tribunal, el palacio de justicia de Higüey. ¿No estaría muy retirado de la ciudad? No, estaría ideal para, si tú te vas a Alto Mayor, en Alto Mayor, el palacio de justicia está en la carretera para Hielbabuena. Tiene que dar un tour por Alto Mayor, usted, Johnny. No, no, la propuesta es sumamente interesante. Y hay terreno de más, porque esa finca no la está usando nadie, el terreno dedicado, a que los pesos, Johnny, Johnny, eso es exactamente donde estaban los invernaderos. Exactamente, donde está Prozoli, donde mismo dice Manor Aníbal, lo que usaba agricultura. Prozoli no funciona aquí en Higüey, pero está bien. Sí, Prozoli funciona. Pero está adelante, está la escuela de ellos. Prozoli funciona ahora. Manor Aníbal, está la escuela. Y después, entonces, todo ese terreno está vacío ahí. hasta llegar a la cárcel. Bueno, Johnny, bueno, es una buena, es una buena sugerencia. Yo creo que, que las personas que tienen a su cargo, el Ministerio Público pudieran, pudieran sugerir, pudieran comenzar, pudieran valorar, esta propuesta, de nuestro compañero Johnny Espinal, de la construcción, en ese lugar, Siempre aportando, del nuevo, palacio judicial, pero usted sabe que, del traslado de los internos, de un lugar a otro, hay gente que se beneficia, y cuando todo está muy cerca, Johnny, eso puede ser un problema. No, 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 hay maldad, en tu palabra, me voy, adiós, me quedo en Yuma, bye bye, bye bye. Miren, yo, yo, me gusta la propuesta de Johnny Espinal, también me gusta, la, el comentario, que acaba de hacer nuestro compañero y amigo, Isaac Canela, pero, solicitarle, al presidente, de la Suprema Corte de Justicia, a la Henry Molina, a Luis Henry Molina, todo el mundo sabe, por la situación, que está pasando, Luis Henry Molina, de hecho, ha sido citado, ante un juez, para responder, muchas denuncias, hechas por el mismo colegio de abogados, y hechas por personas que solicitan también, o han solicitado, algún servicio, en esta Suprema Corte de Justicia, yo entiendo que el llamado, debía ser al presidente de la república, usted dirá, ¿por qué? porque son poderes del estado diferente, pero todo el mundo sabe, que cuando usted me habla a mí, de el poder judicial, que aunque sí, administra muchos bienes, y también fondos, tiene un presupuesto asignado, pero, hay situaciones que están pasando, y todo el mundo sabe, que Luis Henry Molina, no responde, a la línea, del partido de gobierno, aunque sea un juez, y sea presidente, de un tribunal, de justicia, siempre se le ha endilgado, a este presidente de la Suprema, ser más afín, al gobierno pasado, que a este gobierno del PRM, esto podría traer, cierta situación, y este magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no mover un ápice, para que se haga nada, porque, estaría aportando, al gobierno del cambio, se podría ver así, en la esfera política, o en la alta política, y todo el mundo sabe, que así, sufrimos nosotros, como ciudadanos, pero sufren también, los abogados, sufren también, los usuarios, los ciudadanos, los internos, pero mire, usted se imagina, una población, requiriendo servicio judicial, tener que salir, al kilómetro 3, de la carretera, y luego hacer un giro a la izquierda, y penetrar por un camino vecinal, todo el mundo le llama calle, pero esto es estrecho, además oscuro y peligroso, a tener que llegar, a la zona de Alamuya, a requerir un servicio de justicia, yo entiendo, que frente a la universidad, o en las cercanías de la universidad, hay un terreno, que en un momento se habló, de crear aquí, lo que sería un huacal, que es donde alojarían, todas las oficinas públicas, y se podría también utilizar, un espacio, ya sea de niveles, en las famosas 20 tareas, que donaron, los valdeces, no, justo al lado, de la estación de combustible total, hay un terreno acá, que es de la DGI, que comentó en un momento, crear aquí, un famoso huacal, porque, eso crearía entaponamientos, en ese lugar, porque está la salida, si, pero hay dos calles, está la que va, hacia la, hacia la, la salida de Jobodulce, de Jobodulce, y la otra, yo entiendo, la propuesta de Yoni, y la valoro, y yo sé, que en esta zona, hay 15 mil metros, donde se va a construir, la nueva cárcel preventiva, de Higüey, ahí está el CCR 14, de Anamuya, y sería la zona ideal, para convertir, a esto, convertir esta zona, por acá, en una zona, tanto de preventivo, como de justicia, y también, de corrección, pero la ubicación, para los tantos servicios, que ofrece, el Ministerio Público, el Palacio de Justicia, yo entiendo, que no sería, la zona ideal, para la construcción, de un edificio, de impartir justicia, y también, donde pueda funcionar, el Ministerio Público. Yo creo que sí puedan, bueno, no sé si está permitido, Isaac, que me ayuden en eso, es por ejemplo, que los casos, mayores, se pudieran conocer, habilitar un área ahí, y conocerse en ese lugar, y que quizás, otros, que no representen, no sé si es posible, que no representen, tanto, tanto peligro, cosas laborales, pudieran conocerse aquí, justo donde está, como, descongestionar, sería la palabra, descongestionar, el Palacio de aquí, el que está en Centro de Ciudad, habilitando lugares, para conocer esas audiencias, es posible eso. Mira, por la demanda judicial, que hay, se puede quedar a sí mismo, compartirse, y se puede incluso, subdividir, no es que se va a trasladar, y se va a cerrar, por ejemplo, al actual Palacio de Justicia, pero se puede desahogar, incluso el mismo, Poder Judicial, pudiera poner, esas oficinas, y ese local, en manos del Ministerio Público, tú te trasladas, por ejemplo, a Santo Domingo Oriental, y tú vas a encontrar, en Gapre, un edificio, de cuatro niveles, que solo funciona, para servicio, del Ministerio Público, nosotros, el Ministerio Público, quizás no da, un servicio, más eficiente, y con mejores condiciones, quizás por la falta, de espacio, quizás también, así mismo, los jueces, por eso hay más retrasos, también, pero por supuesto, y afecta, nuestra seguridad jurídica, ¿de qué modo? Cuando un extranjero, incluso para un simple divorcio, una simple acción judicial, que se supone, que solo, debe ser conocida, y fallada, en un mes, o dos meses, y tarda, tres, cuatro meses, por la cantidad de audiencia, que tiene que conocer un tribunal, por la falta de personal, pero a veces, limitan el nombramiento, o la cantidad de personal, por el poco espacio, donde desempeñan las funciones, es decir, todo se ha concentrado, en cuatro paredes, que era la que teníamos, en el 1990, que era lo que nos permitía, para, hace 30 años, cuando el turismo, daba sus primeros pasitos, que apenas gateaba, esas eran las instalaciones, que teníamos, para, responder las demandas, judiciales, de la sociedad, pero resulta, que nosotros hemos crecido, nosotros tenemos cantidad, de casos, como cualquier provincia, importante, San Cristóbal, San Juan, el mismo Santiago, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, y para ello, que la prensa, haga un recorrido, por las audiencias, y observe, la cantidad de audiencias, que se enrolan, por tribunal, por día, para que ustedes vean, frente a que estamos, entonces, ya sea, ahí al lado, donde estaba, la Coca-Cola, que ese terreno, pertenece, creo que a la Dirección General, de Impuestos Internos, que era lo que se decía, o, ya sea, luego de ProSoli, antes del centro, el centro, el centro, penitenciario, el centro penitenciario, ya sea, en cualquiera, de las dos partes, o, en un tercer lugar, que sea idóneo, que se ejecute, que se haga, y si el gobierno, que sé que Luis, el presidente Luis Abinader, Abinader, si se le presenta, que me imagino, que se le ha presentado, que él tiene que ya, conocer, de esta necesidad, él no tiene que instruir, a Henry Molina, porque él es muy respetuoso, de las separaciones, y de los poderes, del Estado, pero si hay que colaborar, desde el gobierno, pero Luis, lo que busca es soluciones, entonces, yo sé que sí, pero lo que hay que buscar, es una solución, a la situación, que tiene, el Distrito Judicial, de la Alta Gracia, mira, dice Johnny Espinal, que en esta parte, de Anamuya, cerca, de Prosolis, ahí funciona, el Centro de Bioanálisis, de Salud Pública, no, la instalación, está ahí, la instalación, y está, habilitada, progresando con solidaridad, espérate, espérate, es otro tema, que lo podemos tocar, después de la pausa, pues es un tema, muy amplio, rueda, chico, llévatelo, Aquí, analizamos los temas, sin compromisos partidarios, con la verdad, ante todo, Vespertino, el líder de las tardes, usted sintoniza, Vespertino, el líder de las tardes, El puente Mauricio Váez, sobre Río Iguamo, presenta notable deterioro, en sus juntas y calzadas, respondiendo a reclamos, de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas, inicia, desde el lunes 30 de agosto, hasta el 14 de septiembre, los trabajos de reparación, y mejoramiento, de sus condiciones, desde las 6 de la mañana, del lunes 30 de agosto, hasta el 6 de septiembre, será cerrado, el tránsito, en sentido, este oeste, por lo que, tomaremos la carretera, Tomayor, San Pedro de Macorís, para salir, por el puente Iguamo, y desde el 7 hasta el... Nos encontramos en el gran recorrido, como siempre, en la tienda Cucumueles. Si tú te quieres montar, y no quieres estar a pie, pues la solución está donde más guía, de moto apretamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía, ven, y cómprate tu moto, donde más guía, pana, donde más guía, guía, ven, y manda tu pelo, donde más guía, pana, donde más guía, guía, moto préstamos, inversiones, magía, servicio, calidad, y garantía, tenemos motocicletas, de todas las marcas, y modelos, además, somos representantes exclusivos, de la marca PGO, estamos ubicados, en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín, contáctanos, al 809-554-747-437, moto préstamos, e inversiones, es magía, servicio, calidad, y garantía, es momento de crecer, y desarrollar habilidades, directivas, con planeación, y estrategias, en materia educativa, en la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, Centro, Higüey, diseñamos, para ti, la maestría, en gestión, de centros educativos, que impulsa, tu crecimiento profesional, fortaleciendo, actitudes, y habilidades, necesarias, para la toma, de decisiones, con una formación, ética, basada, en valores, con la maestría, en gestión, de centros educativos, podrán desarrollar proyectos, de gestiones, directivas, para el crecimiento, de instituciones, con un programa personalizado, actualizado, y basado, en un mercado competitivo, inscripciones abiertas ya, para mayor información, visita el departamento, de posgrado, o llama, a los teléfonos, 809-554-5035, extensión, 205-206, La UAS, Centro Higüey, desarrollando, tu potencial. El puente Mauricio Báez, sobre Río Iguamo, presenta notable deterioro, en sus juntas y calzadas, respondiendo a reclamos, de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas, inicia, desde el lunes 30 de agosto, hasta el 14 de septiembre, los trabajos de reparación, y mejoramiento, de sus condiciones, desde las 6 de la mañana, del lunes 30 de agosto, hasta el 6 de septiembre, será cerrado, el tránsito, en sentido, este oeste, por lo que, tomaremos la carretera, Tomayor, San Pedro de Macorís, para salir, por el puente Iguamo, y desde el 7, hasta el 14 de septiembre, se cerrará, en el sentido, oeste oeste, por lo que, tomaremos la carretera, que entra a San Pedro de Macorís, por el puente Iguamo, durante estos 14 días, de las juntas, y reparación de la calzada, pedimos excusas, y apelamos a su comprensión, por los inconvenientes, causados durante los trabajos, ya que los mismos, redundarán en beneficio, de todos, Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente, nos encontramos, en el gran recorrido, como siempre, en la tienda Cucumueles, de la Gastón Fernando de Linde, ustedes saben, que esta es una tienda, que los 365 días del año, se la pasa en oferta, más en la parte frontal, en el interior de la tienda, Dios mío, cuántos muebles bello, pero en este momento, no voy a hacer yo, la pieza clave, aquí va a hablar, la bella y hermosa, Flor de Jesús, Flor, 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 una flor, que va a llegar, a cada hogar, alta garciano, con mucha mercancía, Flor, veo que usted tiene, muchos muebles hermosos, veo que tiene aire acondicionado, veo nevera, hábleme en el pueblo, de todo lo que usted tiene, de todo para el pueblo, tenemos aquí, en Cucumueles, de la Gastón F de Linde, claro que sí, tenemos unos huevos de sal, hermosos, tenemos aires acondicionados, tenemos unas ofertas, grandes allá afuera, con una simple rayadura, en algunos electrodomésticos, y mercancías de madera, también tenemos nuestros aires, especialmente, TGM, TCL, Cetron, de 12,000, de 18, de 24, como usted lo quiera, en Cucumueles, echa para acá, y usted verá las grandes, Flor, y esta variedad de telas tan hermosas, pero no para nosotros, aquí se ve bello, pero más bello se ve en la casa de cliente, claro que sí, mire, tenemos unos jueguitos de sal hermosos, una tela en terciopelo, con todos los detalles hermosos, todos los colores, todos los tamaños, para esos apartamentos pequeños, que tenemos aquí en Iwes, wow, que importante, la temporada de calor está fuerte, que tenemos para el calor, vamos con uno, aire, dos, neveras, tres, abanico, cuatro, de todos tenemos aquí en Cucumueles, entonces, Cucumueles, fría tu casa, en la Gastón Fernando de Linde, Cucumueles, pone tu sal abella, Flor, esto es para que yo me lo lleve, o esto usted se lo haría, no, no, el que me compra un neveracetro, se lleva esta olla, no será que lo hace todo, multiuso, lo que usted quiera, se hace con esta olla, wow, que importante, es hablar, de una tienda, que bendice tu casa, Dios mío, se despide con ustedes, Cheney, por bien, los de Jesús, vengan a la Gastón Fernando de Linde, que aquí si hay ofenda, aquí si hay especiales, bendiciones, si tú te quieres montar, y no quieres estar a pie, pues la solución está, donde magia, de moto apretamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio, y la garantía, ven, y cómprate tu moto, donde magia, pana, donde magia, guía, ven, y manda tu peo, donde magia, pana, donde magia, guía, motopréstamos, inversiones magia, servicio, calidad, y garantía, tenemos motocicletas, de todas las marcas, y modelos, además, somos representantes exclusivos, de la marca, PGO, estamos ubicados, en la Julita Peñán, número treinta y tres, sector San Martín, contáctanos, al ocho cero nueve, cinco, cinco, cuatro, siete, cuatro, treinta y siete, motopréstamos, e inversiones magia, servicio, calidad, y garantía. Es momento de crecer y desarrollar habilidades directivas con planeación y estrategias en materia educativa. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro y Güey, diseñamos para ti la maestría en gestión de centros educativos que impulsa tu crecimiento profesional, fortaleciendo actitudes y habilidades necesarias para la toma de decisiones con una formación ética basada en valores. Con la maestría en gestión de centros educativos, podrán desarrollar proyectos de gestiones directivas para el crecimiento de instituciones con un programa personalizado, actualizado y basado en un mercado competitivo. Inscripciones abiertas ya. Para mayor información, visita el departamento de posgrado o llama a los teléfonos 809-554-5035, extensión 205 y 206. La UAS Centro y Güey, desarrollando tu potencial. El puente Mauricio Báez sobre Río Iguamo presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia, desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre, los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre, será cerrado el tránsito en sentido este-oeste, por lo que tomaremos la carretera Tomayor-San Pedro de Macorís para salir por el puente Iguamo. Y desde el 7 hasta el 14 de septiembre se cerrará en el sentido oeste-este, por lo que tomaremos la carretera que entra a San Pedro de Macorís por el puente Iguamo. Durante estos 14 días se realizarán los trabajos de extracción y reposición de las juntas y reparación de la calzada. Pedimos excusas... Ya en esta etapa, hacer la pre-hidrotática en este que es el corredor turístico, por aquí que sale en la guagua del sector turístico. Entonces estamos priorizando esta etapa porque ya a partir de la semana próxima vamos a iniciar el asfaltado, el proceso de asfaltado de las calles. Mañana viene de la parte de ingeniería y de la parte del contratista también, para nosotros ver los tramos que ya están completos con la pre-hidrotática para iniciar el proceso de asfaltado. No es un proceso que va a ser expedito, va a ser un proceso que vamos a estar eligiendo las calles según si hayan terminado ya. Por eso la importancia de hacer las pruebas hidrotáticas, de que la gente no se desesperara. Yo sé que ya estaban angustiados por ese asunto de las calles cortadas, de las zanjas y todo eso. Sin embargo, ya estamos iniciando, entrando a ese proceso de terminar la prueba hidrotática para entonces proceder con el asfaltado. Y luego entonces hacer la prueba ya distribuyéndole agua a toda esta gente que tiene más de 20, 25 años que no tenía agua. Bueno, pero ¿por qué esperar hora pico para hacer este tipo de trabajo y no trabajar por ejemplo las noches? Nosotros incluso le pedimos al ayuntamiento, a las personas de planeamiento urbano, que desviaran la ruta. Sí, porque finalmente nos atrasa también. Y el contratista tiene no solamente este frente, tiene tres frentes más. Hay un frente que está trabajando en los platanitos, haciendo el terminado para el asfaltado. Hay otro frente que está trabajando en la previa hidrostática, también en los platanitos. Y actualmente tenemos este frente aquí, el Agustín Guerrero, para nosotros terminar. Y generalmente el día es el tiempo más cómodo para hacer el trabajo. En la noche sería un problema también. Además de que en el corredor turístico el agua no deja de pasar nunca. O sea que lo importante sería suspender el tránsito por aquí. Ya nosotros vamos a hacer unos ajustes hoy para no agobiar tanto a la población con eso. Pero nosotros ya terminamos este tramo del Agustín Guerrero y de esta que pasa acá hasta el fondo. Nos queda solamente este pedazo en esta área. Ya luego empezaríamos a compactar para proceder a asfaltar eso. ¿Y en Anamulla, por ejemplo, cuándo van a terminar el trabajo? En Anamulla es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en Anamulla nos quedan todavía algunas calles que no tienen las acometidas. Y en Anamulla ahora mismo hay un problema de la capa freática. Cuando tú abres con una retro y a los tres pies ya hay agua en Anamulla. Y eso nos ha atrasado muchísimo. Cada vez que nosotros abrimos una saja en Anamulla a los 15 minutos está llena de agua. Y todo el material que estuve introduciendo ahí se va dañando, se va podriendo. Pero sí, es un asunto un poco más complejo. Pero la calle principal de Anamulla, que es la que nosotros le estamos dando prioridad, también el contratista se comprometió junto con obras públicas. Eso lo iban a hacer ellos en conjunto. En hacerlo hace ya 15 días. Yo tendría que verificar por qué no se ha hecho bien. ¿Y con relación al suministro de agua, director? Totalmente regularizado. Cada cuatro días se le da agua a la gente. En esta semana pudimos interconectar Villa Hortensia, que nunca tuvo agua el proyecto. Actualmente le está llegando agua a Villa Hortensia dos veces a la semana. Y la gente contentísima, vamos a pasar en la tarde de hoy a ver la impresión. Hay una fuga que es incómoda para la población, que es la que está en la imagen. Ya ustedes la han arreglado en varias ocasiones. Nosotros tenemos ahí una tubería de 24 pulgadas. Y básicamente esa tubería, al mantener ese nivel de presión, ya se nos ha abierto dos veces. Ahora, en esta semana que pasó, volví y se abrió, pero ya la habíamos corregido incluso. Vamos a seguir coordinando para volver a hacer el trabajo y ver cómo soldamos eso bien. Porque ven que una tubería incluso está de metal, no una tubería de PVC. Hay que soldarla. Ese es el lío. Entonces el registro también es muy húmedo y la soldadura, la humedad y todo eso es un poco complejo. Tenemos que sacarle el agua y dejar que se seque el registro completamente. Porque si no, lo que corremos el riesgo es que al soldador se le trascute adentro. ¿No se puede cambiar? No, ya en esta etapa cambiarlo por otro tipo de material sería un asunto sumamente cuesta arriba. Porque lo que abre es el nivel de presión del agua que pasa por ahí. Entonces estamos hablando de una tubería de 24. Los muchachos hicieron un buen trabajo. La brigada hizo un buen trabajo. Sin embargo, la presión que se está manejando, porque estamos despachando básicamente con los tanques llenos. Actualmente estamos despachando casi 5 millones de galones todos los días. Y esa presión que maneja ahí, sobre todo en esas últimas zonas del circuito, que son las últimas zonas que nosotros le damos agua al 21 y al cerro. Pues entonces hay mucha presión ahí. Bueno, ya finalmente, entonces, ¿cuál sería la vía alterna en este tramo? Nosotros lo vamos a conciliar con planeamiento urbano. Pero finalmente creo que en el día de hoy terminamos. O sea, que el tramo mayor sería en el día de hoy. Y a partir de mañana lo que nos va a tomar es compactar. Y ir compactando ya, porque las pruebas, este tramo ya la pasó. O sea, ya por aquí no hay fugas. Se supone que no hay fugas. Así que cuando pasamos la prueba, ya lo que nos va a tocar es compactar para asfaltar. Eso es muy grande. Gracias a ustedes. Ahí veíamos y escuchábamos a Lenín Carpio, director regional del INAPA. Lenín, que ha tomado una papa caliente en esta institución. Todo el mundo sabe la deuda social acumulada, sobre todo con el acueducto que tiene esta institución con la Altagracia. Estamos cumpliendo. Se ve que están cumpliendo. Estamos cambiando. Por ahí, porque el profesor no está en nada. Siga. Qué barbaridad. Gracias a Dios, por lo menos están interviniendo la Agustín Guerrero, una calle que parecía un guayo. Yo invito a Lenín que haga lo propio también en la Huáscar Tejeda y también en la Úrsula Morel. Lenín, estamos apostando a ti y hemos visto también tu intención y deseo de trabajo. Y por eso la población te está dando un voto de confianza. Todo el mundo sabe que en los gobiernos del PLD, no sé cuál era el problema que existía, pero INAPA fue olvidada totalmente. Hubo sectores incluso, Manuel Aníbal, que la acometida, la línea principal, solo pasó por la avenida principal del sector y no conectaron, no interconectaron ninguna de las casas de ese sector. Sí, pero eso pasó aquí en muchísimos lugares. Cuando se estaba preparando para la famosa conexión del acueducto que estaba bajo la construcción de la compañía llamada Nguela. Entonces, se está demostrando, por lo menos Lenín tiene la intención, aunque el güey está roto por todos lados. Y como dicen por ahí, Lenín tiene el güey roto, sí. Debaratado. Debaratado. Es verdad. Yo decía que a veces los cambios resultan un poquito tortuosos, porque quizás para que todos podamos tener las llaves de nuestros hogares, de nuestro agua en el patio de la casa, quizás tengamos hoy que sufrir las consecuencias de tener calles rotas y calles arterias principales. Pero la realidad es que en este año que Lenín tiene en esta posición, hay mucha gente que ha recibido agua en sus hogares que no lo había hecho desde hace tiempo. Por ejemplo, Villa Hortensia recibió por primera vez en 15 años el servicio de agua este fin de semana, o sea, el domingo pasado. Entonces, a veces, para estar un poquito más cómodo, y no soy relacionista pública de Lenín, tenemos que pasar por unos procesos medios tortuosos. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Rachiri. Hola, Rafa. El dueño de este programa. Buenas tardes, Manuel Aníbal y acompañante. Gracias, Rafael Guerrero. Banca, Rafa. Buenas tardes. Juan 23, esquina, Belardo Pérez. Gracias. Manuel. 28 con 12 hoy voy a jugar. Santo Dios. Bien. Rafa. De 25, pónmelo, Rafa. Está bien. Miren, yo creo que primero felicitarlo a ustedes como siempre por el programa. Gracias, Rafa. Quiero decir que creo que está de más porque el trabajo, no soy yo que lo digo, sino la provincia de Altagracia del programa que ustedes están realizando. Yo creo que si de este gobierno hay un funcionario que está haciendo un sacrificio, él es el encalpio. Porque el problema del agua en la provincia de Altagracia había sido un tormento, se puede decir, de los últimos 20 o 30 años. Y yo creo que por lo menos se está haciendo un esfuerzo por mejorar el servicio. De los pocos funcionarios que trabajan en este gobierno. Porque de verdad que yo creo que los que ocupan posiciones o los que tiene la dirección de mi partido están soldos, ciegos y mudos muchas veces. Ay, bueno. Porque yo creo que no tenemos un reflejo de vernos en el espejo de lo que acaban de salir y de lo contundente que fue esta sociedad o el país en general de producir un cambio. Ahora bien, hay un presidente con buenas intenciones. Hay un presidente preocupado por tratar de mejorar la situación del país. Ahora todos entendemos que no es fácil. A veces yo oigo compañeros que pueden decir que no está solo en el 24. La política bien lo que se dice que es de dinámica y de circunstancias a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Usted no puede subestimar bajo ninguna circunstancia el TLD. Error del político que lo quiera hacer. Mucho menos al expresidente, Donel Fernández. Tres veces, presidente. Intelectual. Usted puede tener el defecto que tenga. Y no estar de acuerdo con su color político ni su accional, pero no lo subestime. Porque el tiempo es corto. Hay muchas personas que piensan que un puesto lo engrandece, se endiosan, no responden un llamado. Usted va a necesitar esa base en el 24. Usted va a necesitar a los compañeros en el 24. Y yo he dicho que como mismo usted lo llamaba para los que lo acompañaran a producir el cambio, para ir a actividades, yo le hago un llamado a los compañeros del PRN a que se reúnan con las bases, reflexionen y reúnanse en una mesa de trabajo provincial para que luego esa misma base y este pueblo no le pase factura en el 24. Y es que tienen tantos problemas, Rafa, el PRN aquí, a nivel provincial, con las dirigentes. Bueno, yo realmente hemos cumplido un año y aquí hay grupismo ya, hay favoritismo, que yo realmente, yo más estoy preocupado porque aquí hubo gente que lo dieron todo en el TRD, hoy en el PRN y nunca han sido tomados en cuenta. Quizás yo tenga la oportunidad de ganarme el sustento de mi familia, el mío, dignamente. Y quizás nunca necesite quizás un empleo, pero yo me veo en el espejo de mis compañeros que yo no he podido, que me han llevado Forden, que yo no he podido reunirme con un dirigente del PRN para que un compañero sea colocado dignamente en un puesto. No te preocupes que en el 23 se van a acordar de ti. Y sea parte del gobierno. Entonces, si aquí hay un presidente bien intencionado, vamos a ayudarlo a gobernar dignamente. Oíste, Rafa. Dígame. En el 23 se van a acordar de ti cuando estés cercana. Ahí está el gran problema. Cuando estés cercana a la campaña, cuando estés cercana a la política. Entonces, esa base de este partido, como mismo se reúnen algunos, van a necesitar esa base. Y yo, mi llamado es, para que se vean en el espejo, que el PLD en esta provincia olvidó la base. Los verdaderos dirigentes del PLD de aquí fueron olvidados y echados a un lado con el gobierno de Danilo Medina. Entonces, hagan una mesa provincial de trabajo para que esos compañeros sean recordados y puedan ser colocados. Entiendo que no hay cama para tanta gente, pero se le puede hacer un espacio y brindarle atención. que vale mucho y cuesta poco a los llamados líderes del PRM en esta provincia. Y los que hoy ocupan un puesto y creen que nunca van a necesitar la base del PRM. Manuel, excusenme la extensión de mis comentarios. No, llame siempre. Y siempre agradecido de esta plataforma informativa que se está convirtiendo en la universidad de la provincia de Altagracia. Muchas gracias. Gracias a nombre de bancas. Gracias, Rafa. Miren, señores, es importante la participación de Rafa, porque Rafa viene de las entrañas del revolucionario. Del partido del PRD, ahora PRM. Como Rafa. Nadie quiere dentro del partido revolucionario moderno reconocer que vienen del PRD. No, este es el PRM. Usted viene del PRD, carajo. No quiera desligarme una cosa de la otra. Lo que cambió fue el nombre del partido. No, hombre, hasta luego se parece. Dejen eso. Pero miren, le voy a decir algo. No, no, no. Lo que cambió fue el nombre del partido, pero sigue siendo el mismo. Una pregunta. Kendi. Kendi y Rachida. Que no son estrategias. Eso no está en discusión. Que no son estrategias. No está en discusión, pero la pregunta es la siguiente. El partido revolucionario dominicano gravita. ¿Existe todavía? Sí, claro. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues entonces, el que saliesen o saliéramos, porque yo en mi caso no vine del PRD, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que si ya salieron los que salieron y se creó el partido revolucionario moderno, ya no son PRD, son partidos revolucionarios modernos. Pero es un porcentaje muy mínimo que al igual que tú, y no es un pecado, por el contrario, por el contrario, exalta. Escucha, es un porcentaje muy mínimo que al igual que tú, llegó al partido revolucionario moderno después de estar constituido como partido. Pero la base y la dirigencia real nacional de ese partido y algunos provinciales están ahí. No se puede hablar de PRM sin tener que hablar del PRD. Está bien. Entonces, eso es lo que está en discusión. Está bien, pero ¿quién es el presidente del PRD? No es otra cosa. ¿Quién es el presidente del PRD? Miguel Vargas. Hábitos. ¿De dónde viene? Entonces. ¿De dónde viene el presidente? Permiso. Esa organización política la dirige Miguel Vargas Maldonado. Ajá. El gobierno que encabeza Luis Abinader fue a través del partido revolucionario moderno. Bueno, en consecuencia, estamos hablando, claro que sí, hay muchos partidos, el PLD, el PLD, permiso, el PLD, el PLD, el PLD se funda y los fundadores del PLD salen del partido revolucionario dominicano. ¿Cuál era la fuerza del pueblo? Dame un segundito, dame un segundito. Ajá. No, no, la fuerza del pueblo es un nieto del PRD, pero no es el PRD, pero por supuesto. Pero hay un punto importante, señores, y era cuando ese partido revolucionario dominicano, con lo que hoy ocupan posiciones nacionales y también provinciales y locales. Deje el relajo. Tenían que ir a la casa de Rafa, Rafael Guerrero, a buscar la mensualidad para cubrir muchas actividades y para pagar los locales. Y hoy se olvidan, y hoy se olvidan de que Rafa hizo todo eso y ni siquiera le han hecho una visita como dirigencia local del partido revolucionario moderno a esa figura política de ese partido. Es más, son unos mezquinos, carajo. Bueno, si eso está sucediendo con el compañero Rafa. No, Rafa habló en nombre de los PRMistas que todavía no han sido tomados en cuenta. De los que no se atreven o no pueden hablar, porque aquí hay gente. Atención, dirigencia del PRM. Mira, aquí hay gente, Isaac, y mire, vamos a dejar la mezquindad y vamos a aterrizar un poquito más. Y no quiero decirle que ustedes vivan como Alicia en el País de la Maravilla. El tema es que aquí hay personas que se conocían los caminos de algunas casas y algunos negocios mientras estaban en campaña. Ya lo olvidaron. Una vez, una vez asumieron sus posiciones, no lo saben, no siquiera saben cómo se llaman. El nombre de la calle se le olvidó. Ni el nombre de la calle, ni el nombre de la persona peor aún. Entonces, hay un proceso electoral para el que el PRM se está preparando desde que llegó, porque está en campaña desde que llegó, déjense de eso. Si ustedes no lo quieren ver, problema suyo. Este cuerpo y estos ojos sí. Entonces, ¿usted cree que usted solamente necesita a una persona una vez? Ya el electorado y la gente que brinda apoyo y que se la jugaba por los partidos en este país no está igual. Por eso es bueno. Ha cambiado, ha cambiado bastante. Entonces, si se está preparando para un 2024, esa gente que afuerearon, porque fue que la afuerearon, no le dan ninguna participación en nada. Y quizás personas como Rafa, que trabajan y dependen de él, que no necesitarán un puesto en el gobierno, pero sí quizás gente que trabajó con Rafa a favor del PRM necesite estar nombrado o necesite cierta ayuda, no está recibiendo. Y cuando vengan las elecciones otra vez, ¿con qué cara? Porque no voy a decir otra cosa, os lo digo. ¿Con qué bolas? Usted va a la puerta de mi casa a tocarme y a buscar ayuda. Cuando usted, cuando asumió, me prometió antes de asumir. Rachide, saludamos el comentario de Rafa. Sí. Respóndame. Y que sea tomado en cuenta. Respóndame. Ojo, ojo, no, no. ¿Es mentira lo que dijo Rafa? No, 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 no. Entonces. No, porque yo no tengo cómo desmentir lo que él ha dicho. Porque es verdad. No, no necesariamente, pero lo que voy a decir. Rafa, ¿quiénes son los funcionarios que no han ido? Rachide, Rachide, Rachide. ¿Cuáles son los funcionarios que iban? Permiso. ¿Cuáles, Rafa, ya, Rafa, llámame. ¿Cuáles son los funcionarios que iban antes que no? Atención, Rafa. Atención a todos. ¿Cómo es el responsable? La dirigencia completa. Voy a saludar. La dirigencia completa, me dicen aquí. Voy a saludar. Voy a saludar el comentario de Rafa, muy atinado. Vamos a ser responsables. Muy atinado. Y que, y que, y que, la dirección provincial, la dirección provincial, y todos los que son autoridades del partido, escuchen, y este comentario de Rafa pueda llegar, ¿verdad?, a cada uno de ellos, y se busca una solución, y si existen dirigentes como Rafa, y quizá de una categoría quizá un poco menor, igual se tomen en cuenta. Respecto de lo que dijiste, que Luis está en campaña desde el primer día que asumió, pero, déjame decirte... Mírale la cara, nada más mírale la cara. Pero déjame decirte algo, Rachide. Para decirme que no, mírale la cara. Rachide, no. El carguito es bueno. Lo que pasa, que las buenas acciones que ha iniciado, Luis, para crear las grandes transformaciones que necesita la República Dominicana, y lo que estamos viendo... Ahí necesita cuatro más. No, no, déjame decirte algo, la Constitución se lo permite. Todavía. Pero claro, se lo permite. Cuatro años para un buen gobierno no es poco. Cuatro años no es suficiente. Cuatro años no lo permite. Entonces, estamos hablando de que... ¿Alguna cosa puede pasar? No, no, estamos viendo, estamos frente a una persona que está cargada de grandes intenciones de transformación de la nación, y se ven como campaña política, pero estamos viendo las realidades de esas acciones. Entonces, en ese sentido, no estamos en campaña política. No te quiero decir... El primero que está alejado de las actividades políticas y que está enviando a... O desde el primer día, le dijo a todos los funcionarios que atendieran a los servicios que tienen que darse desde las instituciones del Estado o desde el gobierno, fue el mismo presidente. Entonces, Rachide, no vengo tú a decir que el presidente de la República está en campaña cuando lo que está haciendo es una labor loable, diferente. O sea, usted acaba de decir que cuatro años no son nada para un gobernante. Bueno, pues, colocar su programa de gobierno ante la población. ¿Usted quiere decir que cuatro más para Luis? Vamos a una pausa, Manuel. Aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. Usted sintoniza. Vespertino, el líder de las tardes. El puente Mauricio Báez sobre Río Iguamo presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre será cerrado el tránsito en sentido este-oeste. El puente Mauricio Báez sobre Río Iguamo presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre será cerrado el tránsito en sentido este-oeste por lo que tomaremos la carretera Tomayor-San Pedro de Macorís para salir por el puente Iguamo. Y desde el 7 hasta el 14 de septiembre se cerrará en el sentido oeste-este por lo que tomaremos la carretera que entra a San Pedro de Macorís por el puente Iguamo. Durante estos 14 días se realizarán los trabajos de extracción y reposición de las juntas y reparación de la calzada. Pedimos excusas y apelamos a su comprensión por los inconvenientes causados durante los trabajos ya que los mismos redundarán en beneficio de todos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Nos encontramos en el gran recorrido como siempre en la tienda Cucumueles de la Gastón Fernando de Vinde. Ustedes saben que esta es una tienda que los 365 días del año se la pasa en oferta, más en la parte frontal, en el interior de la tienda. Dios mío, cuántos muebles bello. Pero en este momento no voy a hacer yo la pieza clave. Aquí va a hablar la bella y hermosa Flor de Jesús. Flor, flor, flor. Flor, una flor que va a llegar a cada hogar de Altacarciano con mucha mercancía. Flor, veo que usted tiene muchos muebles hermosos. Veo que tiene aire acondicionado. Veo nevera. Hábleme en el pueblo de todo lo que usted tiene. De todo para el pueblo tenemos aquí en Cucumueles de la Gastón F de Lime. Claro que sí, chérez. Tenemos unos huevos de salas hermosos. Tenemos aires acondicionados. Tenemos unas ofertas grandes allá afuera con una simple rayadura en algunos electrodomésticos y mercancías de madera. También tenemos nuestros aires, especialmente TGM, TCL, C-Tron de 12.000, de 18, de 24, como usted lo quiera. En Cucumuebles, echa para acá y usted verá las grandes opciones. Flor, y esta variedad de tela tan hermosa, pero no para nosotros. Aquí se ven bellos. Pero más bellos se ven las casas del cliente. Hábleme. Claro que sí. Mire, tenemos unos jueguitos de salas hermosos. Una tela en versión pelo con todos los detalles hermosos. Todos los colores, todos los tamaños para esos apartamentos pequeños que tenemos aquí en Higüey. Guau, qué importante. La temporada de calor está fuerte. La temporada de calor. ¿Qué tenemos para el calor? Vamos con uno. Aire. Dos. Neveras. Tres. Abanico. Cuatro. De todo tenemos aquí en Cucumuebles. Entonces, Cucumuebles, fría tu casa en la Gastón Fernando Arigne. Cucumuebles, pone tu salabella. Flor, esto es para que yo me lo lleve o esto usted se lo haría a la gente. El que me compre un neveracetro se lleva esta olla no será que él va a hacer todo, multiuso. Y lo que usted quiera se hace con esta olla. Guau, qué importante es hablar de una tienda que bendice tu casa. Dios mío, se despide con ustedes. Chérez, Morier, Flor de Jesús, venga la Gastón Fernando Arigne. Que aquí si hay ofertas, aquí si hay especiales. Bendiciones. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde es Magia. De moto apretamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. ¿Dónde es Magia, pana? ¿Dónde es Magia, guía? Ven y manda tu pelo. ¿Dónde es Magia, pana? ¿Dónde es Magia, guía? Motopréstamos, inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, Sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Es momento de crecer y desarrollar habilidades directivas con planeación y estrategias en materia educativa. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro y Güey, diseñamos para ti la maestría en gestión de centros educativos que impulsa tu crecimiento profesional, fortaleciendo actitudes y habilidades necesarias para la toma de decisiones con una formación ética basada en valores. Con la maestría en gestión de centros educativos, podrán desarrollar proyectos de gestiones directivas para el crecimiento de instituciones con un programa personalizado, actualizado y basado en un mercado competitivo. Inscripciones abiertas ya. Para mayor información, visita el Departamento de Postgrado o llama a los teléfonos 809-554-5035, extensión 205 y 206. La UAS Centro y Güey, desarrollando tu potencial. El puente Mauricio Báez sobre Río Iguamo presenta notable deterioro en sus juntas y calzadas. Respondiendo a reclamos de sus usuarios, el Ministerio de Obras Públicas inicia, desde el lunes 30 de agosto hasta el 14 de septiembre, los trabajos de reparación y mejoramiento de sus condiciones. Desde las 6 de la mañana del lunes 30 de agosto hasta el 6 de septiembre, será cerrado el tránsito en sentido este-oeste, por lo que tomaremos la carretera Tomayor-San Pedro de Macorís para salir por el puente Iguamo. Y desde el 7 hasta el 14 de septiembre se cerrará en el sentido oeste-este, por lo que tomaremos la carretera que entra a San Pedro de Macorís por el puente Iguamo. Durante estos 14 días se realizarán los trabajos de extracción y reposición de las juntas y reparación de la calzada. Pedimos excusas y apelamos a su comprensión por los inconvenientes causados durante los trabajos, ya que los mismos redundarán en beneficio de todos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Nos encontramos en el gran recorrido, como siempre, en la tienda Cucumueles de la Gastón Fernando de Linde. Ustedes saben que esta es una tienda que los 365 días del año se la pasa en oferta, más en la parte frontal, en el interior de la tienda. Dios mío, cuántos muebles beños, pero en este momento no voy a hacer yo la pieza clave. Aquí va a hablar la bella y hermosa Flor de Jesús. Flor, 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 una flor que va a llegar a cada hogar de Altacarciano con mucha mercancía. Flor, veo que usted tiene muchos muebles hermosos. Veo que tiene aire acondicionado. Veo nevera. Hábleme en el pueblo de todos los que usted tiene. De todo para el pueblo tenemos aquí en Cucumueles de la Gastón F de Linde. Claro que sí, Chene. Tenemos unos huevos de salas hermosos. Tenemos aires acondicionados. Tenemos unas ofertas grandes allá afuera, con una simple rayadura en algunos electrodomésticos y mercancías de madera. También tenemos nuestros aires, especialmente TGM, TCL, CETRON de 12.000, de 18, de 24, como usted lo quiera. En Cucumueles, echa para acá y usted verá las grandes... Flor, y esta variedad de tela tan hermosa, pero no para nosotros, aquí se ve bello. Pero más bello se ve en la casa del cliente. Claro que sí, mire, tenemos unos jueguitos de salas hermosos, una tela en terciopelo, con todos los detalles hermosos. Todos los colores, todos los tamaños, para esos apartamentos pequeños que tenemos aquí en Higüey. Guau, qué importante, la temporada de calor está fuerte. ¿Qué tenemos para el calor? Vamos con uno. Aire. Dos. Neveras. Tres. Abanico. Cuatro. De todo tenemos aquí en Cucumueles. Entonces, Cucumueles, fría tu casa en la Gastón Fernando Linde. Cucumueles, pone tu sala bella. Flor. Esto es para que yo me lo lleve, o esto usted se lo haría a la gente. No, no, no. El que me compre un neverasetro se lleva esta olla, no será que él va a hacer todo, multiuso. Lo que usted quiera se hace con esta olla. Guau, qué importante es hablar de una tienda que bendice tu casa. Dios mío, se despide con ustedes. Bye. Chérez Morier, Bluas de Jesús. Vengan a la Gastón Fernando Linde, que aquí si hay ofrenda, aquí si hay especiales. Bendiciones. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde es Magia. De moto apretamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. ¿Dónde es Magia, pana? ¿Dónde es Magia, Gia? Ven y manda tu pelo. ¿Dónde es Magia, pana? ¿Dónde es Magia, Gia? Moto préstamos, inversiones Magia, servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Moto préstamos e inversiones Magia, servicio, calidad y garantía. Es momento de crecer y desarrollar habilidades directivas con planeación y estrategias en materia educativa. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Higüey, diseñamos para ti la maestría en gestión de centros educativos que impulsa tu crecimiento profesional. Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio y Televisión. Continuamos, continuamos en Vespertino. Recuerden que estamos en la 101.7 Top Latina, Radio Televisión Macao, Canal 89 del Sistema de Bloom. Estamos en TV Higüey, Canal 12 en el Sistema de Aster, Canal 28 en el Sistema de Bloom. Canal 35, activa CEPEN, estamos en el 78, Claro TV a nivel nacional. Estamos en Nisibón TV, Canal 48 y Sub TV para todo el municipio de San Rafael del Yuma, Canal 36. Yo quiero, bueno pues, darle la participación a un compañero de este programa. Él nos abandona por temporada, pero sabemos de las ocupaciones que tiene internacionalmente. Y es nuestro compadre Román Titi Martínez a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bellos y bellas. Dígame, compadre. Buenas tardes a todos. Gracias por lo de bello. No, lo que pasa es que a veces la gente, estamos acostumbrados a decir las cosas a la gente después que se mueren. Ay, qué bueno era después que se murió. No, dígaselo en vida. Miren señores, en primer lugar yo no abandono este programa nunca, porque como usted sabrá, siempre estoy filtrando informaciones, siempre estoy conectado con el público y siempre estoy conectado con ustedes. Entonces, aún estando fuera, estoy llamándolos constantemente. Así es. Buenas tardes a los amigos radio oyentes y televidentes de Top Latina y de Macao, del vespertino radio y televisión. Brevemente quiero dar una alerta para que se corrija algo que está sucediendo actualmente en la dirección provincial de salud. Y es que hay una búsqueda por debajo de un mil. ¿Cómo? De un mil pesos. ¿Mil? Mil tablas. ¿Y en qué? En el tema de las pruebas PCR para los viajeros. Pero... Por debajo. ¿Usted tiene nombre? Yo no voy a decir nombres, aunque los tengo. Lo que quiero es que se corrijan. No quiero venir aquí a escupirle la cara a nadie. Atención, Víctor Caravaggio. Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez, Víctor Caravaggio, los doctores. Que presten atención a esto. Que se resuelva esto porque es de mal gusto. A mí no me lo han cobrado. Ellos saben a quién se lo cobran. Pero a un familiar mío... A mí tampoco. A un familiar mío le hicieron la jugada. Y vuelvo y reitero, lo que quiero no es enlodar a nadie, sino que se resuelve el asunto. Porque esas pruebas, caramba, son gratuitas. Hay dos tipos de pruebas en la dirección provincial de salud para el tema del COVID por el asunto de viajes. Que está la que dura, creo que 24, 48 horas para entregarla. Y la que es en 5 o 10 minutos. No recuerdo bien la prueba rápida. Que son las obligatorias para poder viajar a través de cualquier aeropuerto de la República Dominicana. Hacia cualquier punto del mundo. Porque es necesario, es un requisito. Y cuando usted llega al punto de migración, donde la gente de migración te pide los documentos, entre ellos tu pasaporte y otros documentos de viaje que ellos requieran. Y la prueba del COVID para poder salir. Y el que no la tiene, tiene entonces que someterse a una prueba rápida en el aeropuerto, como dicen en el campo, regoza a perder su vuelo. Exacto. Entonces, lo ideal es que vayan a la DPS, que la hacen bien, la hacen rápido, son eficientes, pero que acabe con la búsqueda. Hay pruebas. Y son gratuitas. Compadre, pero usted conoce, yo tengo 33 años en los medios, no voy a venir aquí con un relajo. No voy a venir aquí a hacerle daño a nadie. Lo que reitero, lo que quiero es, incluso dije que se le pasó a un sobrino mío. A un sobrino mío y a un hermano mío. Me choca esta denuncia, Román, porque es en el gobierno del cambio. ¿No entiende qué? No, pero yo no estoy acusando al gobierno del cambio. Recuérdense que todas las... Bueno, el presidente ha dicho que tiene amigos, no cómplices. Hay gente que se pasa de contento. Uchilor acaba de decir que hay un tema, una búsqueda con el tema de la matanza de los cerdos. Hay gente que no se conforma con el sueldo que tienen. Y se la buscan a como de lugar, porque esa es una mala costumbre, una mala cultura, o una subcultura de los dominicanos, o de un grupo de dominicanos, no de todos. Porque ellos serían incapaces de manejar fondos y expropiarlos, o dilapidarlos, o desviarlos. Serían incapaces de hacerlo. Pero hay gente que a eso no le importa, que se buscan su cuarto como sea. Y de hecho ahí tenemos el pasado gobierno que se le está acusando de tantas cosas similares que yo no quisiera ni pensar que todo lo que se ha acusado es cierto. No estoy diciendo que no es cierto, pero que uno dice caramba. No quisiera que también pasara en este gobierno. Entonces, si se comenzó a hacer algo aquí medio calladito para resolver algunas cosas... Mira, si no le es suficiente lo que usted cobra en la DPS, deje el trabajo. Porque el preso no va a cobrar el sueldo. Si es de ser así, están comprometiendo su responsabilidad penal. Pero por supuesto... Y no solo eso, también comprometiendo una gestión que está haciendo el doctor Rodríguez, que hasta ahora va bien, porque automáticamente pasa en la gestión de alguien. Tú no te das cuenta quizás, pero eso daña el trabajo que tú vienes haciendo, que ha sido reconocido por diferentes instituciones precisamente este último año de pandemia. Entonces, es un llamado para que se investigue, porque me ha tocado hacerme la prueba en la DPS y a mí no me han cobrado, gracias... Bueno, es que saben muchas veces a quién le hacen cosas. Exacto. A mí no se me ha dicho que tengo que pagarlas, porque las pruebas son gratuitas. Es más, te voy a decir textualmente como le dijeron. Lo que me va a dar, dámelo aquí, no me lo da delante de la gente. A ese nivel. Por eso hago la denuncia. Román, Román. Señores, no estoy relajando. Román. Yo me río porque no quiero llorar. No, la forma. Es la forma. No, no, Ramón. Román, tú debes mañana sacar unos minutitos y verte con Víctor Rodríguez y llevar a tu primo, a tu sobrino. No, no está en el país. No toma la llamada, Víctor. Estamos haciendo el intento de comunicarnos con él, pero al parecer el celular está apagado. Porque hay que señalar. Mira, ellos lo que tienen que hacer, Isaac, es prestar atención y hacer su investigación. Todo lo que se dice aquí en Vespertino tiene asidero de verdad prácticamente absoluta. Hasta ahora no he visto a nadie acusando a este programa porque se hizo un comentario mintiendo y diciendo cosas incoherentes, sino que la gente sabe. Y por eso el rating de este programa. Así es. Y la gente sabe que el que habla por aquí no es un cantalarrana y que por eso cité a quién se lo cobraron, cómo lo hicieron y con las palabras textuales que lo hicieron. Ya lo que le corresponde al incumbente es abrir los ojos y llamar la atención en la próxima reunión de mañana que al que se ha sorprendido, porque también a veces los funcionarios se duermen, confían mucho. A mí me molestó que le hicieran eso a un familiar, pero a mí me llegó la información porque fue un familiar. Pero imagínate a cuánta gente se lo habrán hecho. ¿Tú sabes cuánta gente van día a día a hacerse la prueba del COVID para viaje? Como 200 personas. Dos, 300 personas fácilmente. Diariamente. Yo no sabía que en Ibuy se viajaba tanto. Ya sea por trabajo o por viaje. Ya me he topado con esa situación. Y pregunto por qué son las pruebas y si la mayoría son para viajes. Gracias, compadre. Gracias a ustedes. Gracias por hacer la denuncia. Esta información va a llegar al director provincial de salud. A la DPS que preste atención. También al Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. Téngalo por seguro. Un último llamado a mi amigo Lenín Carpio. Que coordinen mucho mejor las acciones. Porque lo que él está haciendo es muy bueno. Pero parece ser que falta un poquito de eficientización en el proceso. Hoy en día las calles se están rompiendo porque se están poniendo acometidas que faltaban. Pero están tardando mucho en resolver el tema. Y eso está creando problemas en los vehículos, en las calles que están interviniendo. Es difícil el proceso, pero está afectando mucho. Periodo de prueba, Román. Eso prontamente se va a solucionar. Pero eso es periodo de prueba. Yo no estoy en política, Isaac. Con todo el respeto que te tengo. Tú estás hablando como político y yo como comunicador. Lenín es mi amigo. Pero yo estoy haciendo una denuncia al funcionario, no a la persona. No, 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 no. Dame a decirte algo, Román. Entonces yo estoy diciéndole que ahí tienen que coordinar mejor las acciones. Y acabo de decir que lo que están haciendo está bien hecho. Pero se están dejando los hoyos porque son zájanas enteras. Y tú agarras la Agustín Guerrero. Tutum. 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 Y averigua con los mecánicos qué le provoca a esos vehículos. Hay los catres. Los buses. Todo. Hay padres. Bueno. Mientras más grande el vehículo, más fuerte el tablado. Gracias, compadre. ¿Tú sabes cuánto fue tu juego de bus? No, compadre. Ay, no me diga eso, compadre. Ay, Dios. Yo que lo puse. Lenín. Periodo de prueba. Periodo de prueba. Agiliza. En otra información, Aeropuertos Dominicanos, siglo XXI, Aerodon, informa que desde la medianoche de este martes hasta las 8 de la mañana del miércoles, el aeropuerto de las Américas tendrá un cierre de pista y corte energético programado para labores de mantenimiento. Aerodon señaló que el cierre fue coordinado previamente con todas las autoridades y aerolíneas, quienes han reacomodado sus vuelos y operaciones. La empresa continúa con la implementación de importantes mejoras en la infraestructura del atrio central del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, que busca mejorar la experiencia del pasajero y ofrecer las mejores puertas de entrada a la República Dominicana. Las obras ejecutadas por Codelpa como empresa contratista contemplan el remozamiento y expansión del atrio central de la terminal de pasajeros, que contará con un área de 10.000 metros cuadrados y una amplia vista y la pista del aeropuerto, en la cual se reubicarán y modernizarán los servicios de seguridad y migración. Miren, otra información, está en la zona de Bávaro pasando una situación, bueno, ya tiene varios meses, y lo lamentable es que las autoridades, tanto de turismo como del Intran, no le han buscado una solución a este tema. Déjenme sumir para mañana que el programa se terminó por este día, pero lo cierto es que hay una situación entre los taxistas de la zona y Uber. Mañana, Dios mediante, vamos a hablar de este tema aquí en Vespertinos Radio y Televisión. Buenas noches. Aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. Usted sintoniza Vespertino, el líder de las tardes. Macao también está en tu televisor. Canal 89 de Blum Telecom. Macao TV. Búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música, los mejores videos y un contenido fuera del montón. Macao TV. Canal 89.